La verdad es bastante desalegadita, o sea, jamás pensé, ¡ay, tú me vas a ir a la historia! ¡Claro! El conductor de Ventaneando elogió el talento de la joven cantante, pero no pudo evitar expresar su desaprobación por su vestuario. Pedro Sola, conocido por su sentido del humor y su franqueza en la televisión, no se reserva comentarios cuando se trata de figuras públicas. Recientemente lanzó críticas hacia el atuendo de Lucerito Mijares, quien fue invitada por Yuri a cantar en el escenario. Aunque Lucerito sorprendió a todos con su voz, Pedro Sola no pudo pasar por harto su elección de vestuario. Durante la transmisión del programa Ventaneando, los presentadores comentaron sobre la aparición de Lucerito Mijares en el reciente concierto de Yuri. La hija de Lucero y Mijares fue invitada por Yuri para interpretar de manera sorpresiva la canción Yo te pido amor. Aunque el talento de la joven fue innegable e incluso algunos opinaron que brilló más que la propia cantante principal, Pedro Sola no pudo evitar hacer una observación sobre su vestimenta. No es apropiado estar en pants. Sabemos quién es y es hermosa y todo. Canta de manera preciosa. Comentó Pedro Sola al referirse al atuendo que Lucerito llevaba en el concierto. La joven había optado por un look cómodo con pantalones deportivos negros y una playera de manga larga mostrando también su belleza natural al no usar maquillaje. El momento en cuestión ocurrió durante el concierto de Yuri y Cristian Castro en el Auditorio Nacional, donde Lucerito Mijares se encontraba entre el público. Ante esto, Yuri no dudó en invitarla al escenario para interpretar uno de sus temas, lo que dejó a la joven promesa de la música visiblemente nerviosa. A pesar de ello, Lucerito Mijares demostró su talento y el momento se volvió viral de inmediato, recibiendo una avalancha de felicitaciones en redes sociales. Los internautas no solo elogiaron su actuación, sino también su actitud y carisma, rasgos que la han convertido en una querida figura pública. Claro que Lucero fue a ver el concierto de Yuri como una fan más sin pensar que la subirían al escenario. Es por eso que andaba con ropa cómoda. ¿Y usted qué opina de las críticas de Pedro Sola? Los leemos en los comentarios. En otros temas, Manelik González traiciona a la familia de un colaborador del programa Hoy por dinero, metiéndose con el esposo de la hermana de su mejor amigo. Así como lo escuchas. Los detalles en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!